¿Cuál fue el last pick? No lo veo, el pick de Chris Y ni la dudó a Slark Kunkka contra Slark, ya Por eso estaba riendo, pero dijo Piqueo Kunkka, como un gol Dame a Slark Ahí ya, te piqueo a Slark Ahí ya me piqueo Ese pick de Slark creo que le lava la cara al Graf de Infamous Un feo a Quaz Lo más interesante y los talentos Parte inferior, logramos colocar en el split Paila Day, el Tadeo, cuidado, Pengu Descorme, apuntó para la vida Llega a manos de Jaguar, Whisper no perdona Tiene que buscar el counter kill, lo logra Llega a despear, lo evadimos muy bien Jaguar Pero Jaguar sabe que su peligro de movimiento Es íntima la del Slark, uno a uno Reintercambiado La parte inferior parece haber peleado Una runa de regeneración para colocar la X Y al fin la rotación de sí, 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 sí Puede dar, puede dar fruto Pero no llega Skopi, no sé de dónde No me lo pregunte Puede terminar cayendo el Kunkka Un par de golpes más Skopi Y hasta están cerca El Santorio termina llegando Pero el Llega no quiere dejar Que se termine librando Ahí está, no lo puede evadir No lo puede evadir Chris Lave está Estoy bien preciso Ahí, Kunkka 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 La base Llega un enlace Fue de los monos Jaguar no puede ser El invoker le salva la vida Estuvimos tan cerca De llevarnos a los dos mejores Tranquilo Está bien, está bien No hay que acelerarnos mucho Está bien Solo está ganando espacio Chris Lave no solo está ganando espacio Sino que también está trabajando Para un futuro Llega y cuidado Kosti Le lanzan absolutamente De todo El pobre Hacien aparición Sin embargo Chris Lave no quiere dejar Que se vaya ilento Por eso llega Skopi Ahí está Magna No lo pienso dos veces Rolling Potter Dale Absolutamente todo Vamos un par de golpes más En la parte inferior Whisper intenta quedarse En el otro lado Pero no creo que se pueda decir El magnata Y otra vez Chris Lave aparece En la parte central Llega el tight hander Pero sabe que no tiene retrabas Así que puede seguir peleando Puede prolongar la pelea Se tiene que utilizar El gold wall Pero es nice Chris, Chris Uno más Uno más Chris Double kill Para nuestro mid trainer Con su slar Nivel 11 Tapores de residencia Un grey man Facebook Dominamos el mapa Héctor llega y acaba la partida Madre torre Cuidado con el pobre Aaron Spirit No pasa mayores Siente miedo Sí, 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 sí Compañía Que no siente miedo Es Chris Lave Por eso lo va a farmear Y ahora Whisper Es cómico de bodyblock El ice blast Todo para el kuka Llega el invoker Porque acaba de revivir El tornado para un par No, no tiene retrabas Ahora sí le va a cargar Rápidamente lo utiliza Sin embargo En el nard Sigue haciendo de la suya Whisper Cuidado Y bloco El perro que Es cómico Le salva la vida Porque eso Hacen los support Porque trabajan Para el equipo Y son sol Cuidado con Chris La ex marca de Siso El torreno Ahora se queda echado No puede ser Aguanta Aguanta Chris Son cuatro percibientos Que buen salto Que buen salto Que buen salto Y te vas Te vas Dime que te vas Chris Te fuiste Permanece ahí Ay, ay, ay Sigue genial Infernal juego de Chris Con el Slar Que sucio lo juega No lo puedo creer Lo juega muy sucio Que bien medido lo tiene Es una teamfight Bastante potente Pero Héctor ya está De vanguardia Y es el que va a tanquear Todo Agarramos Chris Cuidado Torrente de la conexión Le evitamos el Pounce En aparición Por si acaso El Echo Storm no conecta Y es que ya lo dije Lo tiene más medido Increíble El desenvolvimiento De ese señor Con esto en particular Aguanta Tornado Y en P Lo deshabilitamos de mana Lo de colocar Red Fire Blast Despojado Cuidado Debería tener regeneración Magic Steve Erd Splitter Nubia A punto de perder el MSS Goshi que termina conectado Pero Héctor aún sigue vivo Logra colocar el siguiente stun Y habilita Toy Hunter Sale con el Robash Héctor muere Sin mana para el Rincarne Y Chris Brown No logra concretar Se da en la vuelta Vamos Jaguar Intenta la pelea Scottfield la patada Defensiva Encima de Whisper E Infamous decide Que no es buena pelea Uno por uno El intercambio Frena Pero Infamous Está proponiendo Nubia está totalmente A la defensiva Puede sorprender al enemigo Pero también Que lo deja con un déficit Táctico muy grande Cada vez que no hay Robash Es el go para el equipo De Nubia Con la Infamous Como por ejemplo Ahora parte inferior Slarty de la BKB Forzada Diez segundo Koshy La conexión no importa Aseguramos resistencia Forza defensivo Scottfield agarra Reposicionamiento El Rango del Shrine Buscamos forzar la pelea Porque Héctor aparece en la ecuación Refire Brown lo atrapa Jaguar Cuidado Aparecemos también con el Fetabon Sale Scottfield No logra El Rally Monde Lo frenan en seco Stinger viene para apoyar El torneo de Conector Lo atrapamos al piso Wisdom El algo es con Héctor Perfecto La Stinger muere por atrás Encontramos un cabo suelto Slarga muerto Pero aún para seguir peleando Héctor Sputs no va a dar a Boleguering Y el doble kill A manos de Wisdom Y en un 3x1 el intercambio En Famos Gaming Se alza con una pelea crítica 7k de Network Vamos, vamos, vamos Esa es la pelea que estábamos esperando Lo decía Perfecto Imperium Las BKB marcaron la diferencia Primero la de Lelard Lamentablemente lo perdimos Pero te acepto el trato Es un 3x1 Héctor Rivel 19 Tiene a la barda Vamos a ver Playme Facebook Ahí se va a desarrollar la pelea Llega el Courier Y Héctor acaba de ver a Jaguar Héctor acaba de ver a Jaguar Y persevera Como siempre Un poco más de velocidad Ahí intenta atrenarle un poco de mana Cuidado con Héctor Bueno, me quedo farmeando en su hula Ven, si quieres pelea Ya tiene nivel 20 Héctor Cuida, ya no depende del mana Así que lo del invoker Pasa un poco a segundo plano Y atrapamos a Héctor Haciendo uso del blamer Smart spot Goshi La conexión es buena El meteoro también Lo evadimos en impacto Gosswald Cuidado, rápido Lair de Speed El partido de la pelea militar Y ahí tenemos a Chris Encontrando la apertura En la adversión de la BKB Encima de 16 El Iceborne ha sido colocado Otra BKB mal gastada Tiene que retirarse Cunca puede hacerlo Paradae Es el objetivo Cambiamos Vamos encima Staking Cuidado El Iceblast Vuela A ver si podemos seguir peleando Smart spot Torrente Termina agarrando el Pounce De manera defensiva El Roberson del borde Agarra a múltiples cenas del equipo No vamos gaming Whisper en peligro La duración de la BKB Tiene de retirarse Pero se queda A meter daño Pulse no va No se lo comen Está en handel rápido Con el Bible Ranking Que llega Pues Fireblast Una vez más El Pounce del eslar Condicionamos la retirada Del equipo De Newbie Delecer aparicio Se sacrifica Jawor aparece Open 1 también Héctor El EMP No hay regalo Que vaga la pena Héctor cae El equipo de Newbie Intenta defenderse Pero Chris Aún en pie de guerra Encima de Sticky Que se acaba de comprar El Dirtan Regresa también La necesidad de su equipo De evitar esta pelea Es tremenda Héctor aún aguanta No hay Fireblast Invoca en la distancia Regresa Chris Jala la atención No puede matar a nadie más El equipo de Newbie No puede de ahí Lo encuentran Por fin El eslarca de víctima El resto de Infamo Se retira Newbie se defiende Pero le cuesta El buyback De tres héroes Como mínimo Whisper tiene como defender Cuidado con el eco Se tiene que acercar Tanto Héctor Como el Toppil Lo van a terminar votando Y ahí está Héctor El Icebram Va a ser perfecto Sabía que lo iba a forcear Y es perfecto Te dije El Eucater ¿A dónde vas? La BKB nuevamente Por parte de Héctor No va a haber Tayhander Y recientemente Se había apagado Treinta minutos Dieciocho a veinte Tiene que retroceder Paila y Dai Pero esa tier 2 Es nuestra Impe Porque justo revive El Slar en 5 segundos Poco y nada puede hacer Y que si va adelante Siempre adelante Héctor No hay quien lo pare Evita absolutamente todo Ya el invoque No va a pasar a mayores Ahí está Cuidado el eco El eco La BKB por parte de Whisper Vamos Whisper Gana un poco más de tiempo Yaguar sigue Sigue presionándolo Va a tener que utilizar El Rey 7B Pero mira dónde está Héctor Lo va a buscar Ese gente La BKB Que no utilice el Raman Lo termina forceando Pero ahora podría ser Yaguar se metió Completamente solo El Iceblast a la base ¡Uy! El Iceblast a la base ¡Uy! ¡Qué buen Slar! ¡Tremendo Slar! Digo justo donde debía Ay, ay, ay Ese ingrepresito Y ahora Yaguar Intenta buscar acción Pero Héctor Permanece de pie Deteneremos el AX Muchachos Podemos plantearlo firme Cerca una estructura Tiene 3 ¿Cuántos sumaría Para terminar de dominar el mapa? Va a llegar Whisper No sé si se siga quedando La ventaja de 13K Y ahí está El que faltaba Directamente de Bolivia ¿Cuántos esperamos Un offlaner de esa talla? Llegó Whisper 32 minutos y medio Impe Se va Siguen avanzando Tranquilo Vamos un pasito para atrás Tremendo Snipe En contra del Tidehunter Increíblemente grande Avanzamos en la parte inferior Y abre el mapa Nieve en la parte superior Cuidado con el LAR Chris Brown Alrededor Tornado La conexión con el EMP Utilizamos solamente el Iceblast Pero sacamos el Pound Están intentando bloquearle Las medidas de escape Cuidado Lo encuentra Tidehunter Anchor Smash Smash de spot Torrente No hay BKB que valga la pena Aquí Chris Vamos a terminar perdiendo la vida Si prende la BKB Pero el daño es tremendo Utiliza su rodanza y se planta Chris sigue peleando ¿Dónde está el equipo? No importa ¡Héctor! ¡Héctor en la parte inferior! Se le sale la cloda Y comienza a tomar La tierra tras Y la línea de vida ha caído ¿Dónde está el equipo de Newby? Tienen que deber Para intentar defender Héctor no perdona Todo el juego Todo el torneo Haciendo esto MC llega Tornado Y en P El Iceblast conecta No van a poder defender Ni siquiera mataron A Chris Brown Encontramos el Iceblast Tom La conexión Está Y el C de barracas abajo Lo toma Whisper Héctor en medio La partida Está el borde Se compra el Tag Handle Pero puedes Puedes Al parecer No colocamos el Echo Stomp Héctor mantiene el Rackling Encima de Jaguar Cuidado Pero aún Tiene el Rackling Las barracas Sucumben en la línea Héctor pierde la primera vida Mientras que Whisper A puertas de caer A manos de Snakein Stinger intenta apoyar El compañero y lo logra El Ghost Sheep no conecta Héctor se le tira Con el Show Break Whisper Whisper El Sheep expiatorio El Sound Drive No conecta Snakein alarga Pero ya son casi Mega Chris Y si se va Whisper A mí me da Whisper Stinger Cuidado Scope Rolling Ball Regresa Le larga Encima de Jaguar Cuidado Staker La patada Del Robas Conecta En peligro Chris termina cayendo Menos de Jaguar Esto no pinta bien Para el equipo de Infamous Gaming Pero aún podemos Aún podemos Dos barracas Impe, dos barracas Tranquilo Dos barracas Impe, dos barracas Nos fuimos Y nos retiramos Newby con la peor decisión De su historia En este TI Buscan un Slar Que es difícil de matar Y sacrifican Dos puertas de barracas Increíble Increíble Porque estamos a puertas De lograr algo Que nunca creímos posible Al menos No Yo no lo creían Mientras estuviera vivo Yo sé que algún momento Iba a pasar Pero estoy súper contento De que sea cuando Me den encuesta Vamos a ver Invoker Le recibe la presión Es largo en cuenta No porque vemos la BKB Sí, sí, sí Lo termina haciendo Torrente Termina rebando Scottfield Sunstrike no conecta Héctor encuentra La apertura La apertura a punto De encargarse Del invoker Y Chris Brown De la mano de Héctor Se encargan de dos Y la pelea se mantiene Infamous Gaming Lo sé y ahora lo sé Y hasta el Hunter Que se había comprado Siguiente revista Jaguar ¿A dónde te vas? En la duración de la BKB Pero Scottfield Frena Rolling Border No hay teme que valga la pena Aislar el salto A Pengus Cuatro horas Encima de Jaguar Y con esto Cuatro han caído Y dímelo Pío Dímelo ¿A qué te aferras? ¡A qué te aferras a esta partida! Casi le pertenece a Infamous Los últimos Weibang Los últimos Weibang En la parte superior Esta vez sí ya no puedo gritar Esta vez sí ya no puedo gritar La estructura tiene tres En la parte superior Estamos tan cerca Esta vez solamente Te lo voy a hablar Solamente te lo voy a decir Para que lo escuches bien Para que se te quede grabado Amigo mío Hay que felicitar a los cinco Porque va a caer ahora La enterta Porque Newby tiene que aceptar Que esta vez El skin y el trabajo Dieron frutos Que esta vez Desea Vino mejor preparado Amigo mío ¡Vamos muchachos! ¡Lo cantó! ¡Lo cantó! ¡Lo cantó! ¡Imperius hermano! ¡Lo cantó! Seguimos avanzando Seguimos de pie Gracias a estos cinco jóvenes A sus familias A la organización A ti que estás mirando Este TI Que hay a través de la cobertura Oficial en español Gracias a todos Gracias Esto marca un antes y un después Porque acaba de colocar La bandera del Perú En lo más alto del mundo Del Dota 2 Para que todo el mundo Nos mire Porque ahí es donde debe estar Nuestra bandera ¡Imperio! ¡Ahí está! Donde le ha puesto a los muchachos Ahí está chicos Disculpe pero ya sabes Esto no lo puedes vivir sentado Claro que no Lo puedes vivir sentado Y te apuesto que tú en tu casa Tampoco puedes Es un honor Para nosotros Creo yo Poder ser las voces Que te lleven Este tipo de logros Nunca en la historia Del Dota sudamericano Yo me dedico a estos 5 o 6 años Ya ni sé cuánto Y siempre he esperado este momento Siempre he esperado el poder ver un TI En el cual yo pueda decir